Un Minuto para Creer, Uniminuto para Crear, Vigilada Mil Educación Durante casi 10 años de permanencia de Uniminuto en el Tolima, hemos visto como se han materializado los sueños de más de 3.367 estudiantes graduados y más de 7.000 que continuaron con sus estudios vinculados a la institución. Todo esto ha sido posible gracias al trabajo articulado de nuestros colaboradores y su gran compromiso para brindarle a los futuros profesionales la mejor preparación. Uniminuto cuenta con altos valores éticos y morales, profundo sentido de pertenencia y humanismo cristiano con el fin de inculcar el valor del servicio y cultivar en todos los corazones de las personas que impactamos las enseñanzas de nuestro fundador, el padre Rafael García Herrero Hunda. Al día de hoy nuestra vicerrectoría cuenta con un impacto regional muy significativo ya que influimos en los departamentos de Tolima, Caldas y Boyacá ofreciendo diversos programas profesionales, técnicos laborales por competencias y especializaciones. Uniminuto en la ciudad de Ibagué cuenta con tres sedes, Chicalá, Quinta y Pola, ubicadas en sectores estratégicos de la ciudad con espacios abiertos y excelentes vías de acceso. Actualmente las tres sedes cuentan con 53 aulas de clases con una capacidad total de 2.300 estudiantes aproximadamente las cuales se encuentran dotadas con equipo, video bin y sillas universitarias según la necesidad de nuestros programas. Para el desarrollo de las diferentes actividades de nuestra comunidad, contamos con dos auditorios ubicados en la sede Chicalá y Quinta, con una capacidad total para 170 personas y dos kioscos con capacidad para 330 asistentes ubicados en la sede Chicalá. Uniminuto Ibagué cuenta con 42 oficinas dispuestas para la atención al público en las diferentes áreas y servicios académicos y administrativos habilitados para la atención de los diferentes grupos de interés, estudiantes, profesores, administrativos, graduados y público en general, tres bibliotecas y la cooperativa Minuto de Dios. Las sedes actualmente tienen al servicio siete salas de sistemas con capacidad total de 188 equipos dotadas acordes a las necesidades de formación con las licencias requeridas y el equipo humano de mantenimiento y servicio necesario para el óptimo funcionamiento de estos. De manera especial, Uniminuto Ibagué cuenta con el Centro Progresa EP. Es una unidad de gestión académica, gestión administrativa que aporta la proyección social. Las estrategias del Centro Progresa EP se desprenden del proyecto educativo de Uniminuto y la política de la proyección social, que tiene como finalidad brindar servicios de extensión y abrir oportunidades para la consolidación del proyecto de vida de nuestros estudiantes y graduados. Igualmente en Uniminuto contamos con laboratorios especializados y dotados de equipos acordes a la necesidad de cada programa, laboratorio de comunicación social, que cuenta con la sala MAC, zona de grabación y máster, laboratorio de psicología con la cámara GESEL, que cuenta con equipos dotados de sonido y audio que permiten la observación con personas para los diferentes experimentos y el salón didáctico para el programa de licenciatura en educación infantil. Asimismo, se cuenta con consultorio de atención psicológica, el cual posee dos espacios de atención y una sala de espera, dotados con equipos tecnológicos y mobiliario requerido para el desarrollo de las consultas. Toda esta gran infraestructura nos ha permitido permear diversos campos del desarrollo social comunitario, impulsando proyectos que nos acercan a diferentes comunidades y logrando un gran impacto por medio de diferentes programas de apoyo y servicio. En la actualidad, debido a la emergencia ocasionada por el COVID-19, hemos apostado a sostener nuestra formación de manera 100% virtual y así garantizar el aprendizaje de nuestros estudiantes y la culminación del semestre académico. Continuamos trabajando para fortalecer nuestro país desde la academia. Bienvenidos a Uniminuto, educación de calidad al alcance de todos. Un minuto para creer. Uniminuto para crear. Vigilada Min Educación. Un minuto para crear. Vigilada Min Educación.